Se acabó Se le exijo, no quiero darte mi cariño, ya me cansé de ti De tu frialdad, cruel manidad, me ignoraste, no quisiste amar Tú no me diste, es lo que a mí me corresponde Eres farsante, ahora no exijas, y te comportas como una niña No quiero recordar, lo que vivimos Y no vuelvas nunca más, no voy tú, vete nada más Tú no le diste el valor a la verdad No fuiste en realidad la que prometió felicidad No me llames, no me busques, vete lejos, vete ya De tu frialdad, cruel vanidad, me ignoraste, no quisiste amar Tú no me diste, es lo que a mí me corresponde Eres farsante, ahora no exijas, y te comportas como una niña No quiero recordar, lo que vivimos No vuelvas nunca más, no voy tú, vete nada más Tú no le diste el valor a la verdad No fuiste en realidad la que prometió felicidad No me llames, no me busques, vete lejos, vete ya No vuelvas nunca más, no soy tu juguete No vuelvas nunca más, no soy tu juguete nada más Yo no soy un juguete para ti Yo no soy un maniquí Tú fuiste en realidad la que prometió felicidad Yo soy lo que quiero ser, yo no soy lo que tú quieres que yo sea Mujer No vuelvas nunca más, no soy tu juguete nada más No me llames, no me busques, vete lejos, vete ya No vuelvas nunca más, no soy tu juguete nada más Solo jugaste conmigo Y ahora solo somos amigos No fuiste en realidad la que prometió felicidad Estaré contigo Donde quiera que tú estés Son las cosas del amor Tú te alejaste de mí Yo no quiero ser, yo no quiero ser Y ahora yo soy así No quiero ser, yo no quiero ser, yo no quiero ser No quiero ser, yo no quiero ser, yo no quiero ser No quiero ser, yo no quiero ser, yo no quiero ser No quiero ser, yo no quiero ser No quiero ser, yo no quiero ser, yo no quiero ser